El deshiladero de la Hermida, el más largo de España, es la única puerta natural entre el litoral cantábrico y la comarca de Liébana. Una impresionante garganta de 21 kilómetros excavada por el río Deva en el macizo de Andara, uno de los tres que conforman los picos de Europa, con algunos tramos con paredes de hasta 600 metros. El valle de Liébana está delimitado por la cordillera cantábrica y los picos de Europa, con impresionantes paisajes, siendo una de las zonas rurales con más encanto de Cantabria, por el carácter auténtico de sus pueblos, su rico patrimonio histórico-artístico y su peculiar clima y flora. Caecho, en la zona oriental del valle, está orientado al sur y es conocido como el mirador de Liébana o el mirador de los picos de Europa por sus excelentes vistas al circo montañoso, formando parte del valle Estrechu o Val de Aniezo, del río Aniezo en la vertiente oeste de Peña Sagra. Tiene gran diversidad de flora y fauna por el microclima privilegiado del suroeste de Cantabria, con veranos suaves y peculiares inviernos con hermosos días soleados, o con las grandes nevadas llamadas nevahucas calientes, que a veces aíslan el pueblo. Sus 50 habitantes viven en las tradicionales casas montañesas de madera y piedra, la gran mayoría rehabilitadas y convertidas en restaurantes, posadas, apartamentos o casas rurales. Se ha convertido en un lugar turístico privilegiado para el disfrute de la naturaleza, con guías especializados en senderismo y escalada y para los aficionados del parapente, con buenas zonas de vuelo. Destaca su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XV en estilo románico y reconstruida en el XVI en estilo gótico. Potes forma parte de los pueblos más bonitos de España siendo la capital de Liébana, al abrigo de los matizos de Peña Sagra, Peñalabra y los picos de Europa, y estando enclavada en la confluencia de los cuatro valles de la comarca donde vierte sus aguas el río Quibiesa Aldeba. Es conocida como la villa de los puentes y de las torres, ostentando el premio capital del turismo rural en 2020. Sus barrios se enclavan a lo largo de las riberas con rincones de gran belleza y casonas populares y viviendas perchadas sobre el río Quibiesa. Cerca del puente de San Cayetano, de estructura medieval de los siglos XIII, hay un antiguo molino, la torre de Orejón de la Lama del siglo XV y el comienzo de la senda fluvial de Baquibiesa, que transcurre bajo el puente de San Cayetano, el puente nuevo, el de la cárcel, el de los colegios, hasta llegar a Las Vegas. El barrio de La Solana, con sus laberínticas calzadas de otras épocas, terrazas soleadas y bonitos rincones, nos adentra en un incomparable ambiente histórico con estrechas callejas empedradas y pequeñas casas solariegas centenarias adosadas. Destacan dos iglesias abocadas a San Vicente, una del siglo XIV, donde hoy su capilla de San Felipe Neri es un centro de estudios lebañegos y se encuentra la oficina de turismo. Y a su lado, otra neoclásica del siglo XIX, austera y fría, que fue construida por el crecimiento demográfico de la villa y el estado ruinoso de la anterior. El antiguo convento de San Raimundo solo se conserva de la época la fachada y el sencillo claustro, ya que su retablo se trasladaron a la iglesia de San Vicente. Desde el templete de la plaza Capitán Palacios vemos la Torre del Infantado del siglo XV, que cumplió funciones estratégicas y militares. Una casa-torre medieval de planta cuadrada y cuatro almenas, con cuatro plantas, terraza superior y sótano. Cerca de Pote se encuentra el monasterio de Santo Toribio, que fue habitado por monjes benedictinos a lo largo de su historia y en la actualidad está ocupado desde 1960 por una pequeña comunidad de franciscanos. Aquí el monje Beato, en el siglo VIII, redactó sus obras, entre ellas los comentarios al Apocalipsis de San Juan. En ese siglo también se trasladó aquí el himnum crucis, la reliquia más grande conservada de la Cruz de Cristo, que el obispo Toribio de Astorga trajo de su peregrinación a Tierra Santa. En 1512 el Papa Julio II otorgó, mediante bula papal, la celebración del año jubilar levaniego, con indulgencia plenaria para los años en que el 16 de abril Santo Toribio coincida en domingo, como ocurrirá este año de 2023. Las arcadas apuntadas del atrio, donde hay un relieve de Jesús de Otero, que representa al Beato en su escritorium, dan acceso al claustro del siglo XVII de estilo herreriano. La iglesia tiene las directrices del gótico monástico de influencia cisterciense, con claridad de líneas y espacios y sobriedad decorativa. En un arside se venera la imagen de la Virgen de los Ángeles del siglo XVI y en otro la estatua yacente de Santo Toribio. El ápside central tiene ventanales góticos. Al costado occidental de la iglesia se construyó la capilla del himnum crucis a principios del siglo XVIII, siguiendo la estética del barroco con planta rectangular de tres tramos. El central con una cúpula de gran calidad en la labra sobre pechinas, donde se representan a los evangelistas y hernaldas a morcillos y motivos heráldicos que se repiten en la linterna. Desde 1705, el camarín protege el himnum crucis, que tras numerosas astillas retiradas como pequeñas reliquias, fue finalmente cerrada y puesta en modo de cruz, quedando entero el agujero sagrado donde clavaron la mano de Cristo. A los pies del macizo oriental de los picos de Europa, Mogrovejo también forma parte de los pueblos más bonitos de España, siendo elegido pueblo de Cantabria 2017. Un año antes se convirtió en un pueblo de película por el rodaje de Heidi la reina de la montaña. Denominado antiguamente Luarna, pasó a recibir su actual nombre en el siglo XIII. Posee casonas de sillería y mampostería con balconadas de forja y una torre de finales del siglo XIII de planta cuadrada, uno de los pocos elementos conservados de la casa de los señores de Mogrovejo. También cuenta con casas populares levaniegas con paredes de entregazado de varas forradas con manteado de barro delimitando el pajar, y construcciones de estilo barroco de los siglos XVI al XVIII con escudos señoriales en sus portadas. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVII posee un retablo barroco con los escudos de los Mogrovejo y la Milagrosa, una escultura de una virgen flamenca de finales del siglo XV. Su museo de la escuela muestra la importancia y el desarrollo de las escuelas rurales en la comarca de Liébana, con una recreación de un aula con sus pupitres de madera, el pizarrón y los mapas, completado por paneles, fotografías y objetos cargados de nostalgia. Por aquí pasa el camino valdiniense, ruta jacobea que enlaza el camino del norte con el camino francés. Cerca de la frontera con Asturias está Fuente D, un circo montañoso formado durante la última glaciación, con paredes verticales de hasta 800 metros y una lengua glaciar que se abrió paso por el valle. El origen del teleférico de Fuente D data de las exploraciones mineras de finales del siglo XIX en estas montañas, con la instalación de un cable para transportar el material extraído al pie de las montañas. En 1966 se inauguró un teleférico para uso del público y más tarde, en 2015 el sistema mecánico y de seguridad del teleférico fue totalmente renovado, con dos cabinas con capacidad para 20 personas, siendo considerado el teleférico más largo de Europa al ser de un solo tramo. En la estación del cable hay un espectacular mirador con magníficas vistas sobre la cordillera cantábrica, el macizo calcáreo de picos de Europa y los profundos valles lebanievos. Desde aquí se puede dar un paseo hasta el Hotel Alibá o recorrer los senderos del Parque Nacional. El teleférico de Fuente D es toda una experiencia de vértico en el Valle de Líbana, con paisajes de inmensa belleza en pleno corazón de los picos de Europa.